Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los tumores, los pólipos y los nódulos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablar hoy de un tema que nos han estado preguntando en MetabolismoTV. Usted puede escribirnos dentro de MetabolismoTV, nos pone su pregunta. A veces tardamos un poquito porque tenemos miles y miles de personas, qué se yo, MetabolismoTV lo están viendo algo así como, la última vez que vieran como 150 mil personas a la semana. Así que es bastante gente que nos escribe, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a llegar. O sea que usted nos pone una pregunta y siempre Jorge y yo la ponemos en lista y vamos contestándola, ¿no? A veces podemos tardar un poquitito pero siempre se la vamos a contestar porque lo que estamos buscando es poder proveer información fácil de entender sobre los temas de metabolismo y salud, ¿no? Y eso es lo que pretende este canal. De hecho tenemos muchas historias de éxito de personas que han podido controlar su diabetes, bajar la presión, arreglar su calidad de sueño, inclusive empezar bien al baño con la ayuda de MetabolismoTV. La escena ideal siempre recomendamos a una persona que lea el libro El Poder de Metabolismo, Metabolismo y si tiene diabetes o prediabetes pues que leas el nuevo libro Diabetes Sin Problemas, ¿no? Este es más gordito, pero es más gordito porque el problema de la diabetes mata gente. La obesidad solamente lo pone gordito y feíto y la ropa le queda mal, pero la diabetes mata gente. Así que aquí el tema se hizo un poquitito más extenso, pero está explicadito bien sencillito de forma que cualquier persona que aplique la información de Diabetes Sin Problemas, puede controlar la diabetes al punto que la mayoría de las personas le quitan la insulina, le quitan hasta la metformina, con la ayuda de su médico por supuesto usted no lo va hacer por su cuenta, pero lo peor para un médico es trabajar con un paciente ignorante. Si usted está educado y usted entiende la diabetes como tal, pues usted va a cooperar con su médico para entonces usted poder controlar la condición, ¿no?, y no que la condición le controle a usted. Entonces, pues vamos a hablar un momentito de qué es lo que ocasiona los pólipos, los tumores y los nódulos, ¿ok? Y voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Voy a empezar por decir, ¿verdad?, que muchas personas que tienen problemas de metabolismo, pues tienen, cuando estamos hablando del metabolismo, ¿no?, metabolismo, ¿ok? Metabolismo se le llama a todo lo que pasa dentro de la célula del cuerpo, donde hay una parte de la célula en el centro que se llama la mitocondria, que esto crea energía. Eso es el metabolismo, ¿ok? Cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de todo lo que pasa dentro de la célula, de los 30 trillones de células aproximadas que tiene su cuerpo para producir energía. Esa energía se llama ATP. En inglés quiere decir adenosine trifosfate, ¿no? En español sería trifosfato de adenosina, ¿no? Ahora, una persona que tiene un muy buen metabolismo, que puede comer lo que le dé la gana, así como Jorge, pues tiene mucho ATP. Y todo lo que le echa en el cuerpo, el cuerpo lo quema. Una persona que tiene un metabolismo más lento como yo, pues tenemos poco ATP. Y si no tenemos cuidado, como no tiene tanta energía el cuerpo, lo que coma se puede ir fácilmente a la barriga o a la cadera, ¿no?, porque el cuerpo lo almacena, no lo quema, ¿no?, por falta de energía. Ahora, el metabolismo principalmente lo que hace es que produce energía. Ahora, dentro del metabolismo, ¿verdad?, el metabolismo comprende, comprende dos partes principales. Comprende el sistema nervioso y comprende el sistema hormonal. Cuando nosotros hablamos de pasivo, sistema pasivo, nervioso versus excitado, estamos hablando de esta parte. Cuando estamos hablando del sistema hormonal y la obesidad o el metabolismo o la diabetes, estamos hablando aquí de la relación que existe entre la insulina, ¿ok?, y una hormona contraria que se llama glucagón, ¿ok? ¿Qué pasa? Estos son hormonas y estos son impulsos nerviosos, ¿no? Cuando una persona tiene problemas con su metabolismo, el problema se va a reflejar o por aquí, con el sistema nervioso, o por acá y generalmente por los dos lados, ¿ok?, así que básicamente cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, el libro El Poder del Metabolismo y le estamos recomendando a usted que entienda muy bien que todos no somos iguales y por lo tanto los alimentos que son correctos para usted no necesariamente son correctos para mí o los que son correctos para usted, esposa, no son correctos para su esposo y así, pues el tema de entender el sistema nervioso es crucial, porque, por ejemplo, nosotros hay un episodio en Metabolismo TV que es el episodio número 199, un episodio famoso que explica muy bien para que usted sepa si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, ¿no? Una vez que usted ve el episodio 199, pues usted puede ver las 5 preguntas o lee el libro El Poder del Metabolismo o el de Diabetes Sin Problemas y va a ver una forma fácil de usted entender, espera, tengo un sistema nervioso pasivo, ah es un cuerpo más carnívoro, necesito más grasita, mi cuerpo tolera mejor la sal, ah tengo un sistema nervioso excitado, ah pero tengo un cuerpo más vegetariano, no tolera la sal, la grasita me engorda, o sea que son cuerpos distintos, ¿no?, de la misma forma que hay motores que corren con gasolina y motores que corren con diésel, los dos son motores pero no tienen el mismo combustible, pues así uno puede diferenciar en eso, ¿no?, en contra el sistema nervioso. Ahora, el metabolismo como tal también tiene el área hormonal, ¿no?, que es crucial para uno poder engordar, o sea si yo quiero un cuerpo bien gordito, ¿no?, la única forma que lo puedo lograr es produciendo mucha insulina, es imposible engordar sin insulina, imposible, ¿ok?, ahora quiere eso decir que si yo quiero controlar la obesidad, yo tengo que buscar la forma de reducir la insulina, porque, ok, no importa que usted comiera mucho, si usted no tiene insulina, no puede engordar, la insulina la produce el páncreas que está por aquí, ¿no?, y obviamente la glucosa que luego se va a convertir en grasa con la ayuda de la insulina, pues lo produce lo que usted come, sobre todo los carbohidratos refinados. Ahora, cuando estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de la parte del sistema hormonal, vamos a hablar de qué es lo que produce los pólipos, por ejemplo, un pólipo, ¿ok?, un pólipo. Un pólipo es que si usted tiene una célula, ¿no?, y esa célula empieza a crear como un pequeño crecimiento, como si fuera una pequeña raicita que está saliendo de ese fuego, es un crecimiento anormal, ¿ok?, están lo que se llaman los nódulos, que le sale a mucha gente nódulos en la tiroides, ¿no?, y es un recrecimiento de piel que se encapsula y crea un nódulo que está como una bolita ahí encerrada, ¿no?, y muchas veces tiene infección dentro y cositas así, ¿no?, por ejemplo, a mucha gente que le salen nódulos en la tiroides es una cosa bien común, ¿no?, las mujeres, por ejemplo, a veces le salen pólipos en los ovarios, se sabe que los pólipos en los ovarios son causados por un exceso de insulina, o sea que una mujer come mucho carbohidrato, mucho pan, mucha harina, mucho arroz, produce mucha insulina, al tener mucha insulina va a empezar a tener pólipos en los ovarios, lo mismo pasa con la tiroides, las personas que tienen nódulos en la tiroides realmente lo que pasa es que comen demasiados carbohidratos, pan, harina, arroz, sobre todo cuando están comiendo alimentos que son agresores a su cuerpo, como decir el gluten, el trigo, el maíz, cosas así que pueden ser agresores a su cuerpo, eso produce tanta insulina que entonces se crean esos nódulos, ¿verdad?, en la tiroides se crean nódulos, en los ovarios se crean pólipos, ¿no?, hay gente que por ejemplo en el intestino le salen pólipos, ¿no? Ahora, luego está lo que sería un tumor, ¿ok?, un tumor es un poco distinto porque un tumor ya tiene una cavidad hacia adentro, ¿no?, hacia adentro, ya empieza a ponerse duro, duro y ya es como invasivo, ¿no?, así que esto sería un tumor, ¿verdad?, un tumor, esto sería un nódulo y esto sería en pólipos, ¿ok? Ahora, lo que todos tienen en común es que son crecimientos anormales de la célula, eso es común, tanto el pólipo como el nódulo como el tumor es un crecimiento anormal, es algo que no es común dentro del cuerpo, ¿no? Lo otro que tienen en común y esto es el dato que les quiero dar principalmente es que todos ellos los hace crecer la insulina. Por ejemplo, hay cánceres en el seno de una mujer que no se pueden controlar a menos que se trate uno de bloquear la insulina, o sea que mientras una mujer, por ejemplo, esté comiendo mucho pan, harina, lo que sea, no se puede controlar el cáncer porque cuando usted come mucho carbohidrato, el cuerpo produce mucha insulina, si produce mucha insulina, la insulina es una hormona que es anabólica, anabólico quiere decir que hace crecer, por lo tanto impulsa el cáncer a crecer, impulsa el nódulo a crecer, impulsa los pólipos a crecer. Así que una forma de uno controlar no tener pólipos, nódulos ni tumores, ¿verdad?, básicamente es pues controlar la dieta para usted poder controlar el metabolismo para no tener un exceso de consumo de carbohidratos, para que entonces no haya un exceso de insulina, porque la insulina es una hormona pro cáncer, pro tumor, pro su metabolismo. Y esto pues se los comento, pues porque la verdad siempre triunfa.